Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algo que para atrás pensé en escribirle Que nunca soñé las trampas del amor Del amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda Era limpio, bajando mi esposa Y yo desperté queriendo soñarla Algo que para atrás pensé en escribirle Que nunca solté las trampas del amor Algo que para atrás pensé en escribirle Que nunca solté las trampas del amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!